Tu trabajo ahí ya terminó. Mi libro. Un registro de mis mentiras y pecados. Un testimonio de tus logros. Silencio. Enfrentaré mi pasado y mis errores con sinceridad. ¿Es mi cuerpo? ¿Está bajo el árbol? Es otra visión, hijo mío. ¿La iglesia de John? ¿Eres tuyo, Chef? Estoy aquí. John, esto es mi culpa. ¿Qué puedo hacer? Ya viene. Pero tú vas a salvarme, ¿cierto? Por eso nos encontraste a Jacob y a mí, para salvarnos. Cierto. Lo haré. ¡Sí! ¡Ese es mi hermano mayor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor! ¡Ya no puedo soportar el dolor! ¡No! ¡No! ¡No me encontré! Lo hiciste, ¿sabes? Siempre pudiste ver más Y saber más que yo Y vamos a esperar juntos el colapso Tú nos salvarías a todos Gracias, Yono Gracias John, ¿hablaste con la maestra sobre papá? Lo hiciste, ¿no? ¿Y qué si lo hice? No lo entiendes Te van a alejar de nosotros Ahora nadie te va a proteger Ya no tendrás hermanos ¿Yo qué? No, espera, yo solo quería detenerlo Quería que se detuviera Toda mi vida, lo único que quise Fue proteger a mi hermanito Esto parece... Jacob, ¿estás aquí? Nunca pensé que te pediría ayuda Pero, mierda, ahí estamos Claro, ya voy ¿Tú? ¡Gracias! Espero que estés listo, Yosa. Aquí hay mucha gente enojada que quiere hacernos lo que les hicimos. Te protegeré, hermano. Justo como prometí que lo haría. ¡Muéstrales! ¡Muéstrales que no pueden romper a Nossi! ¡Muéstrales! ¡Muéstrales! ¡Tú... me salvaste a mi hermano, como dijiste! Gracias. Sé que no es real. Lo sé. Y aún así... No tiene gracia. No bromeo. Sé dónde guarda su arma y sé cómo usarla. Mira cómo golpea a Jon. Es él o nosotros. No, no. Si papá muere, ya no seremos una familia. Nos separarán. Al menos nos tenemos a nosotros, ¿no? Seremos nuestra propia familia. Solo los tres. Tú, Jon y yo. No. Ya me cansé de tenerle miedo. Hay que contraatacar. Jacob, no. Espera. Solo éramos unos niños. Pero Jacob hizo lo necesario para mantenernos a salvo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Libéralos, padre. Ya vienen. No te lastimarán, porque eres mía. Te lo prometo. Libéralos, padre. Libéralos a todos. Me diste una familia y esperanza. Por hoy estas personas quieren quitármelas. ¡No! Eres mi salvador, Joseph. Justo como dijiste. Justo como, como siempre creí. Mi dulce e inocente Faith, tus palabras me conmueven. ¿Recuerdas la vez que me encontraste? Estaba tan feliz. Confié en ti de inmediato. Te di mi corazón. Te ofrecí todo. Y lo tomaste. Lo tomaste una y otra y otra vez. Los veré de nuevo en el Edén. ¿Ahora lo entiendes? Murieron para que pudieras prosperar. Si me desobedeces, habrá sido en vano. Desobedecenme y mueres. La única forma de reunirme con ellos es muriendo. No es una opción. No para nosotros.